Yeah, Evolution Inc. y Mr. Ascot presentan a la diva, a la del flow pesado Y síguelo, y síguelo, y síguelo, ah Y síguelo, y síguelo, y síguelo, ah Y síguelo, y síguelo, y síguelo, ah Porque ya llegó, la diva ya llegó Síguelo, y síguelo, y síguelo, ah Mi reggaetón, lo muevo la nación Respecto de Máximo La tierra tienta, y aparece ya la diva Con un flow supergastado que ahora va para arriba Sube la adrenalina, siete movimientos Busco como el de una estampida Presento a la nueva contratación De los que están haciendo ruido Desde el extra nuevo actor Así que pongan atención Y su valiente lo fortete con la evolución La del flow pesado es así como acelera Le meto la primera, la segunda y la tercera La cuarta es solo para la discoteca La quinta con un DM rebasando a su allera Síguelo, y síguelo, y síguelo, ah Porque ya llegó, la diva ya llegó Síguelo, y síguelo, y síguelo, ah Mi reggaetón, lo muevo la nación Síguelo, y síguelo, y síguelo, ah Porque ya llegó, la diva ya llegó Síguelo, y síguelo, y síguelo, ah Mi reggaetón, lo muevo la nación Y agradezco Dios por brindarme todo este don Por la humildad, la agilidad y también esa voz Y aunque la envidia siga surgiendo con la evolución La diva sigue subiendo Y agradezco a Dios por mí dame todo este don Por la humildad, la agilidad y también esa voz Y aunque la envidia siga surgiendo con la evolución La diva sigue subiendo La tierra tienta y aparece ya la diva Con un flot supergurado que ahora va tan rica Sube la arena en la diva Y es el movimiento justo como el de una estampida Síguelo y síguelo y síguelo Porque ya llegó, la diva ya llegó Síguelo y síguelo y síguelo Con mi reggaetón, yo muevo la nación Síguelo y síguelo y síguelo Porque ya llegó, la diva ya llegó Síguelo y síguelo y síguelo Con mi reggaetón, yo muevo la nación Evolution y Mr. Scott B Y bala del flow pesado atacando, ok Ya sé que me esperabas